Hola, recibe un saludo muy especial de parte del equipo del Centro Musical La Loma. Estamos hoy muy contentos y queremos felicitarlos por ese maravilloso esfuerzo para la canción Sin Mamacá. Recogimos bien las imágenes, sus audios y el resultado ha sido muy satisfactorio. Pero no queremos quedarnos ahí, así que es muy importante que continuemos con ese ánimo arriba y no bajemos la guardia. Para el día de hoy, compartiremos los diferentes videos de la canción Do Re Mi, que es la siguiente canción que vamos a preparar para la muestra final. Vamos a prepararla muy bien. Utiliza la cartela que está en la parte posterior de tu cartilla y utiliza los videos que vamos a publicar en las sesiones del día de hoy, viernes, para que repases cómo es la letra de la canción, los movimientos, ¿sí? Todos los movimientos que trae la canción. Entonces es muy importante que durante el día de hoy, viernes, y todo el fin de semana, revises estos videos para que repases la canción, te aprendas la letra. Recuerda seguir la voz y el tono del profesor. Y estaremos muy pronto comunicándonos para reforzar la captura de las imágenes, los videos, y ayudarte como lo hicimos para Sin Mamacá. No olvides, ánimo arriba, voces bien agudas, afinadas, muy buena expresión corporal y alegría para compartir las canciones. Entonces, ánimo y disfruta de las sesiones del día de hoy en DoRemi, donde recordaremos para que afiancemos en los videos. ¡Suerte!